Sí, Silvina se ha disparado en la City Porteña, ha aumentado 5 pesos de los 3.80, hoy está 3.85 en Buenos Aires. Bueno, a 3.80 está en Buenos Aires, 3.85 está acá en la provincia de Tucumán y hay algunas provincias, por lo que hemos podido saber, a través de otros medios y de otros colegas, ha llegado a 3.87, es decir, está muy cerca de esos 400 pesos que en algún momento se veían lejanos. Eduardo Robinson, ¿cuál es la situación? ¿A qué cree usted que se puede llegar a deber este salto, estos 5 pesos que se ha visto hoy de aumento en el dólar no oficial que es el dólar blue? Bueno, muy buenas tardes. Sí, estamos viendo un nuevo pico en la cotización nominal del dólar marginal o el denominado dólar blue, que está llamando, por supuesto, la atención por lo brusco de la suba, pese a que el gobierno prácticamente hace una semana instrumentó una ingeniería financiera para recomprar bonos de la Argentina, mil millones, y con eso tratar de estabilizar los denominados dólares alternativos, tanto el mercado, el contado con liquidación, como el denominado dólar MEP. Pero, sin embargo, la tendencia del dólar sigue siendo bastante creciente, y como estamos comentando hoy, bueno, 5 pesos con respecto al cierre de la jornada de ayer. Eso está marcando que hay una demanda muy sostenida del dólar por distintos factores. Uno tiene que ver con la propia incertidumbre empezando un año electoral, un piso inflacionario del orden del 5% que todavía no logra controlarse, llamémosle así, pese a los programas, precios justos, etc. Por otro lado, la cuestión turística. Hoy por hoy, el denominado dólar Qatar, prácticamente en 3.84, 3.85 pesos, hace que la gente que está por viajar al extranjero, en general, le esté demandando más dólares, precisamente, para poder hacer sus compras fuera del país. Con lo cual, hay varios factores que están explicando precisamente esta fuerte suba que estamos viendo en la jornada de hoy con respecto al dólar marginal. Acá en Tucumán, reitero, Silvina, recién estuvimos preguntando, algunos arbolitos, como comúnmente se los llaman, acá en la zona de la City bancaria, y nos decían esto, que estaba en 3.85, se lo podía conseguir, 3.84 en algunos casos, nos decían que por ahora no ha superado esos 400 pesos, pero ¿esto es lejano? No, no es lejano porque lo estamos viendo precisamente en la dinámica que tiene el dólar. Acá el problema es que el gobierno tiene, precisamente, a todo lo que hemos mencionado recién, a toda la emisión, etc., de dinero y todos los factores que hemos mencionado, se ha sumado una fuerte sequía que está, por supuesto, preocupando en toda la zona núcleo del país con respecto a todo lo que tiene que ver con la próxima cosecha gruesa, y si bien hay perspectivas de que la sequía pueda llegar a, digamos, a revertirse, hoy por hoy no es tan claro cómo, digamos, el Banco Central va a recomponer reservas en los próximos meses. Entonces, toda esta ingeniería que está montando el Banco Central se está diluyendo precisamente porque los factores que están haciendo que suba el dólar no han sido para nada todavía desactivados. Eduardo, ¿cómo te vas? Sí, bien, te estoy escuchando, Eduardo. Sí, ¿qué tal? Gracias, José, Eduardo. Hola, Silvina, un gusto saludarte. Gracias, igualmente. Eduardo, vos decías, hablabas de este libre juego de la oferta y la demanda por una cuestión estacional, hay gente que se va de vacaciones, que necesita munirse del dólar billete, pero tenemos la triste experiencia en la Argentina que una vez que aumenta el dólar blue, lamentablemente muy pocas veces este baja. ¿Esta sería la situación hoy o por una cuestión estacional quizás más adelante pueda volver a bajar? Mirá, el dólar, Silvina, va a ir estabilizándose y vamos a ver estos picos, etcétera, pero me parece que la tendencia no va a ser de una reversión, de una baja muy significativa en el dólar. ¿Por qué? Bueno, porque tanto la emisión de dinero como todo lo que tiene que ver con las expectativas inflacionarias le están poniendo un piso a la cotización del dólar marginal que es, como vos decías recién, es el libre que refleja la oferta y la demanda y no es un dólar que hoy esté, digamos, con cepo ni tenga tampoco la intervención del Banco Central. Entonces está reflejando precisamente la escasez de la divisa norteamericana en una demanda que viene exacerbada por distintas razones que las que hemos estado mencionando. No un cepo oficial, pero prácticamente por la cantidad de trabas que hay, cuesta conseguirlo. Si recién veíamos, Silvina, las pizarras oficiales, 185, 187, hay una gran diferencia sobre este dólar marginal que usted mencionaba. O sea, cepos hay. Exactamente, hay cepos porque sabemos que hay restricciones. Si uno quiere comprar dólares, recordamos que hasta 200 dólares es el denominado dólar solidario. No, claro, no existe. Pero después, supongamos, si uno quiere viajar al extranjero y gasta por encima de 300 dólares, rige un dólar de 384 pesos hoy, que obviamente uno puede decir, bueno, en algún momento la AFIP me va a reintegrar porque eso está teniendo impuesto, impuesto a las ganancias, bienes personales, etcétera. Pero el problema es que, claro, cuando la AFIP a uno le reintegre esos impuestos, con una inflación del orden del 5%, en el mejor de los casos, es muy poco en términos de peso lo que está recibiendo. Entonces, la gente está optando por directamente comprar dólares blue, dólar marginal. Y cuando empieza a subir el dólar en la Argentina, es muy difícil, digamos, disuadir a la gente que deje de comprar, porque precisamente es uno de los precios que cuando sube más demanda tiene, ¿no? Exactamente. Igual no le queda otra alternativa. Pero además, Eduardo, no nos vayamos tan lejos, porque para muchos le puede resultar una utopía a lo que nosotros estamos hablando. No nos vayamos a los viajes internacionales. Cuando sube el dólar, sube todo en la economía cotidiana. No es que estemos hablando de poder viajar al exterior y necesitar el dólar billete para poder hacer un viaje de placer al exterior. Sube el dólar y sube todo lo que nosotros necesitamos en la vida cotidiana también. Sube la verdura, sube la carne, sube el precio de los alimentos de la canasta básica. Entonces, también hace a nuestra economía diaria. Así es, Silvina. Por eso es que el gobierno trata de controlar la suba del dólar. No lo está logrando todavía. Con la ingeniería que ha montado, con los cepos, etcétera, todavía no está alcanzando para poder controlar la suba del dólar. ¿Por qué? Porque precisamente lo que vos marcás, esto repercute en el resto de los precios de la economía y eso es algo que está preocupando al gobierno porque todo tiene que ver con la tasa de inflación que no logra moderarse. Y uno de los problemas que vamos a ver, me parece, en los próximos meses es precisamente esta discrepancia estadística entre las mediciones del INDEC y las del sector privado porque el INDEC está midiendo el denominado precios justos, pero que como vos bien sabés, en el interior del país prácticamente no llega a ese programa y como vos decís también, bueno, eso repercute, esta suba del dólar repercute en el resto de los precios porque el comerciante va formando un colchón, digamos, porque dice, bueno, y si soy importador no consigo los dólares, entonces tengo que reponer y no sé a qué monto voy a tener que reponer si tengo que importar un repuesto, una máquina o algún bien de capital. Tal cual. Muchísimas gracias, Eduardo, clarísimo. Gracias, José, también desde allí. No, por favor.